Para mí la fe es amor, una mirada de amor de Dios hacia mí, que me invita a mirarme con el mismo amor, como al joven rico, mirándole, le amó. Para mí este pasaje de Evangelio es de mis favoritos, porque es una mirada de Cristo penetrante al mismo tiempo que te deja en libertad, pero es una mirada de amor. Ya sabe cómo eres, ya sabe que quizá le dices que no, pero sabe también que te puedes arrepentir y volver a decirle que sí. Para mí esa es la fe, la mirada de amor de Cristo hacia mí y me acuerdo perfectamente algo que me marcó en mi vida para descubrir esta mirada, que fue cuando fui a Cuba, fui en el 98 con un grupo de peregrinos que acompañamos a Juan Pablo II en su peregrinación por esa tierra. Y fue maravilloso, porque íbamos un grupo de juventud y familia misionera, pues esperanzados con llevar el mensaje de Cristo al mundo. Y sobre todo ese mundo, pues que no lo conoce. Y me acuerdo perfecto a la misa de envío, el obispo de la ciudad donde fue un encuentro con los jóvenes, que nos dijo, miren, la gente no ha recibido ninguna evangelización, solo diganles que existe un Dios y que ese Dios los ama. Para mí eso me cambió la vida, porque era decir, a mí Dios me ha mirado con amor, yo tengo su amor. Esas personas no lo tienen y es un celo apostólico por ir a cualquier rincón, hasta el último rincón. Y de verdad que esa experiencia de peregrinación fue preciosa de, no importa estar cansada porque una casa más para que se entiendan de que existe un Dios y ese Dios los ama. Esta maravillosa experiencia me llevó también a cruzarle mi vida a Dios y decirle, yo también te quiero mirar con amor y quiero que otras personas te miren. Y para mí eso es la fe, es creer que en mi limitación, en esa pequeñez, puedo amar, soy capaz de amar y eso ya es un acto de fe porque yo sé de mi egoísmo, yo sé de mis limitaciones, yo sé cómo me busco a mí misma, pero también sé que el amor de Dios en mí me transforma y me lanza a amar. Y que es dar amor a los demás y que es mirarlos con otros lentes, como si me observara otros lentes y dijera, esta es otra dimensión sobrenatural. En las que los veo ya no solo con su limitación, con sus defectos, porque también yo me he visto mirada por Dios con mis limitaciones y defectos y sin embargo me ha mirado con amor. Nos contaban el otro día que para poder purificar la plata, pues invitaron a unas personas al taller y ahí estaba el artesano, estaba con la plata al fuego vivo y una persona le pregunta, ¿cómo sabe cuándo ya está lista? Espere, espere. De repente un momento dice, ya está lista, ¿cómo supo? Cuando ya me puedo reflejar en la plata. Ya veo mi reflejo en ella. Y para mí eso es el amor de Dios. Él ve el reflejo de Jesucristo que por amor me ha redimido y Dios Padre me ve y dice, ya veo mi reflejo en ella. Y por lo tanto me invita a mí a mirar a los demás y ver el reflejo de Dios en ellos. Para mí eso es la fe. Gracias. 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 Gracias.